El equipo de Futsal de Santa Fe de Antioquia presentó a sus dos nuevas estrellas. Dos santafereños fueron los primeros juveniles escogidos para formar parte de la nómina de la primera categoría del Club Futsal Unión Santa Fereña. Me siento muy orgulloso al quedar seleccionado en este lindo proceso y en este equipo, ya que hace tiempo lo he buscado, me he esforzado mucho por ello y hoy en día se me da. Creo que este es un sueño muy grande, ya que muchos jóvenes sueñan poder estar en un equipo profesional, en cual es el torneo más importante de clubes de Colombia. Con solo 18 años, estos dos deportistas están listos para iniciar el proceso en el equipo que representa al Departamento de Antioquia en el Torneo Nacional de Microfútbol, una competencia que recoge a los mejores salonistas del país. Actualmente estoy preseleccionado en el proceso de selección de Antioquia con el profesor Juan David Acevedo Flores y también estoy seleccionado para jugar en el DFS, el torneo más prestigioso a nivel nacional y de clubes. Bueno, actualmente me siento muy feliz, muy contento por lograr este paso, ya que el esfuerzo que se ha hecho y que se ha logrado es bastante. También gracias a los profes, a los compañeros por ayudarme, por aconsejarme en cada momento y pues nada, es un proceso que también quiero continuar y seguir adelante porque me gusta demasiado. Actualmente, Juan Esteban y Miguel Ángel llevan en el proceso del fútbol de salón tres años, pero cuentan con varios años haciendo parte de las diferentes categorías del proceso santafereño, participando en varios torneos, logrando títulos y consiguiendo figuraciones regionales. Bueno, la verdad, yo empecé jugando también fútbol y pues la verdad yo no tenía como visionado algo en el deporte, pero una vez conocí también este deporte que es el fútbol de salón y me gustó demasiado, me enamoré prácticamente de este deporte. Como ya lo había dicho, he ganado también varios títulos y pues la verdad quiero seguir continuando pues en este deporte, mejorando cada día más y también esforzándome por lograr muchas cosas. Mi objetivo principal es quedar en la Selección Antioquia 2002 y tener un buen protagonismo en el DFS con Santa Fe de Antioquia. Se espera que esta importante competencia se realice en el último trimestre de este año y para el 2021 tenga dos torneos.